Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Durante su viaje, Luffy ha acumulado numerosas marcas en su cuerpo, aunque solo algunas sean visibles. Sin embargo, esto no significa que no tenga otras cicatrices, solo aquellas que tienen un significado especial para el personaje permanecen a la vista. En el video de hoy, revelaré todas las cicatrices que Luffy posee hasta ahora, tanto las visibles como las ocultas en su cuerpo, y explicaremos cómo las obtuvo a lo largo de su viaje en busca del One Piece. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, Luffy tiene varias marcas en su cuerpo. La primera de ellas, que lleva desde la infancia, es la que está justo debajo de su ojo. Durante su juventud, en un intento de demostrarle a Shanks que ya no era un niño, Luffy tomó una hoja y la clavó debajo de su ojo, lo que resultó en la cicatriz que se ha convertido en un símbolo reconocido por muchos. Esta fue la primera y una de las cicatrices más destacadas que Luffy adquirió a lo largo de su vida. La segunda cicatriz, obtenida durante su viaje, fue causada por un enemigo durante el arco de Varaty. Al enfrentarse a Don Crick, Luffy fue alcanzado por varios proyectiles perforantes. Aunque solo tres lo golpearon, alcanzando su pierna izquierda, hombro y abdomen, Luffy también golpeó las espinas de la capa de Don Crick, perforando su mano derecha. Luffy adquirió otra cicatriz durante su confrontación con Kuro, en el arco de la Villa Sirup. Kuro, siendo un adversario veloz, propinó varios cortes con sus cuchillas, alcanzando los brazos, piernas, abdomen e incluso el pecho de Luffy. Durante el arco de Arlong Park, Luffy sufrió poderosas mordidas de Arlong. Sus mordeduras alcanzaron los hombros, el codo y el abdomen de Luffy, causando grandes perforaciones, aunque no dejaron una cicatriz visible. Otra cicatriz notable ocurrió durante el arco de Alabasta, cuando Crocodile perforó el pecho de Luffy con su garfio, dejándolo de sangrarse lentamente y cerca de perder la vida. En el arco de Skypiea, Luffy se enfrentó a Enel, quien también causó una cicatriz invisible al golpear la mandíbula de Luffy con su bastón. A pesar de esto, la herida no representaba una amenaza para la vida de Luffy. Durante el arco de Water 7 y Ennis Lobby, Luffy enfrentó a algunos agentes de la CP9. En su confrontación final contra Luchi, el agente logró golpear a Luffy varias veces, casi quitándole la vida. Los impactos de los ataques de Luchi eran fácilmente capaces de causar hematomas en Luffy, además de sus ataques perforantes. Sin embargo, en este enfrentamiento no vemos ninguna nueva cicatriz visible en el cuerpo de Luffy. Durante el arco de Marineford, el exalmirante Aokiji causó una cicatriz en el hombro derecho de Luffy al crear una estaca de hielo con el poder de su fruta, dándole una gran herida, pero con una cicatriz oculta. En ese mismo arco, durante la fuga de esa gran batalla, Akainu dejó una cicatriz visible en el pecho de Luffy, que se convirtió en un símbolo para el personaje. En el clímax de la batalla entre los mejores, Jinbe rescató a un Luffy abatido y huyó del enfrentamiento con Akainu. Sin embargo, Akainu los persiguió y perforó el pecho de Jinbe con su poder de magma, salpicando lava en Luffy y dejando una marca en forma de X en su pecho, que lo marcaría por el resto de su vida. En el arco de Dressrosa, Luffy se enfrentó a Doflamingo, quien causó algunas heridas que podrían haber dejado cicatrices en su cuerpo. Usando sus hilos, Doflamingo golpeó todo el cuerpo de Luffy, dejando marcas invisibles en su cuerpo. Katakuri también fue capaz de causar muchas cicatrices en Luffy, principalmente en su abdomen izquierdo. Con un poderoso golpe, Katakuri fue capaz de perforar a Luffy, causando una gran herida y posiblemente una cicatriz no visible. Durante el arco de Wano, el poderoso Junko hirió a Luffy varias veces durante sus enfrentamientos, especialmente en la batalla final entre Luffy y Kaido. Como son muchas las heridas que Luffy sufrió, hablaremos de los eventos y las heridas que podrían haber resultado en una cicatriz en el cuerpo de Luffy. Todo comienza con la llegada de Luffy y los sombreros de paja a Wano, donde iniciaron su plan para derrotar a Kaido. Sin embargo, llamaron mucho la atención de los piratas de Kaido, lo que hizo que el emperador supiera que Luffy estaba en su territorio. Al recibir esta información, Kaido fue personalmente a la región de Kuri para enfrentarse a Luffy, resultando en el primer enfrentamiento entre ellos. La batalla duró solo unos minutos, ya que Luffy fue noqueado con un solo golpe de la Kanabo. Al ser golpeado por las puntas afiladas de la Kanabo, el cuerpo de Luffy sufrió perforaciones debido al impacto, resultando en su primera cicatriz adquirida en Wano, una cicatriz invisible como las demás hechas en su cuerpo. Después de derrotar a Luffy, Kaido quedó impresionado con su talento de lucha y ordenó a sus piratas que lo encarcelaran para que pudiera ser útil en sus planes. Kaido deseaba quebrar el espíritu de Luffy y tenerlo como un soldado en su tripulación. Luffy, tras ser llevado a la prisión de Wano, logró escapar en medio de una serie de enfrentamientos en los que su cuerpo fue herido varias veces. Pero aún así, Luffy continuó su viaje para lograr derrotar a Kaido. Durante los grandes acontecimientos del arco, Luffy y sus aliados invadieron Onigashima para enfrentarse una vez más a los piratas de Kaido. Esta vez, Luffy estaba notablemente más poderoso. Kaido se impresionó al darse cuenta de que Luffy había mejorado su haki al punto de usar una técnica capaz de penetrar sus defensas. Reconoció que Luffy era uno de los pocos piratas que podía hacerlo sentir dolor. Comparando a Luffy con piratas famosos como Edward Newgate, Oden e incluso Gold de Roger, Kaido comenzó a reconocer a Luffy como un oponente poderoso. Decidió no contenerse más en la lucha para derrotarlo. Kaido también se sorprendió al ver que Luffy no era tan fácil de derrotar como la primera vez que se encontraron. El emperador se emocionó aún más durante el combate, mostrando su increíble fuerza, ya que se dio cuenta de que Luffy también aumentaba su poder con cada momento. Decidió no contenerse más contra Luffy. A pesar de ser más fuerte, Luffy aún no pudo derrotar a Kaido. Después de recibir muchos ataques y quedar gravemente herido por los golpes de la Kanabo, Luffy fue golpeado con un ataque devastador y cayó de Onigashima. Sin embargo, Luffy fue salvado y llevado de regreso a Onigashima para continuar su enfrentamiento contra Kaido. Al regresar a Onigashima, Luffy mostró a Kaido que había fortalecido aún más su Haoshoku Haki, causando más daño al adversario. Esta demostración de fuerza aumentó aún más la emoción de Kaido por derrotar a Luffy. Ahora, Kaido veía a Luffy como un oponente a su altura. Además de poder defenderse de sus golpes, Luffy infligió grandes daños al cuerpo de Kaido. Kaido llegó a decir que la batalla se estaba volviendo divertida. Para celebrar la lucha contra un oponente digno, Kaido comenzó a beber y entró en su forma Shuron Hake para enfrentarse a Luffy. Admitió reconocer la fuerza de Luffy y lo consideró un oponente digno. A pesar de sus esfuerzos, Kaido ya no podía herir a Luffy y la batalla se convirtió en un enfrentamiento equilibrado. Durante algún tiempo, Luffy y Kaido lucharon sin poder lastimarse. Sin embargo, un imprevisto ocurrió durante el combate. En este momento de equilibrio, apareció un miembro de la CP0, interrumpiendo el increíble enfrentamiento entre Luffy y Kaido. El agente de la CP0 intervino para evitar que Luffy tuviera la oportunidad de derrotar a Kaido. Este agente distrajo a Luffy, impidiéndole defenderse de un golpe poderoso de Kaido, lo que permitió que Kaido asestara su ataque con toda su fuerza. Luffy fue golpeado violentamente por la canabo de Kaido, un golpe que podría quitarle la vida a cualquier persona, independientemente de su resistencia. Este ataque resultó en una derrota instantánea para Luffy, ya que fue capaz de noquearlo y herir gravemente su cuerpo, dejándolo al borde de la muerte. Incluso Kaido no creía que Luffy sobreviviría a ese golpe. Durante el enfrentamiento en Wano, Luffy sufrió una serie de heridas causadas por Kaido al despertar su fruta del dios del sol Nika. Este despertar le otorgó a Luffy una defensa corporal mejorada, haciéndolo prácticamente invulnerable. Kaido golpeó repetidamente el cuerpo de Luffy con su poderosa canabo, pero para sorpresa de todos, sus ataques no parecían tener ningún efecto contra la nueva transformación de Luffy. Su cuerpo era completamente resistente a los ataques comunes. Ni siquiera el temido Borobriz de Kaido pudo causar daños significativos, solo dejando el cuerpo de Luffy levemente quemado por un breve periodo. Esto nos lleva a suponer que los golpes que Luffy recibió de la canabo de Kaido, después de despertar su fruta, no causaron ningún o solo un mínimo daño en su cuerpo gracias a su gran elasticidad. En el actual arco de Egghead, Luffy luchó contra Luchi nuevamente, pero al ser más fuerte, Luffy no sufrió ningún rasguño. Aunque Luffy se enfrentó a la CP0 y a algunos serafins, Luffy aún sigue intacto. Sin embargo, también fue atacado por Saturn, y en ese momento Luffy fue gravemente herido, con lesiones en su pecho y en su rostro, ya que fue presionado por el poder del anciano. ¿Pero conocías todas estas heridas de Luffy? ¡Comenta! Y eso es todo, Mujiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!